¡Solamente impunidad! ¡No hay justicia! ¡No hay verdad! ¡Solamente impunidad! ¡Presente! 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 Compañeras y diputadas políticas, ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Allende! ¡Allende! ¡Allende no tranzó! ¡Con un fusil! ¡El compañero! ¡Allende! ¡Allende! ¡Allende no tranzó! ¡Con un fusil! ¡El compañero! La traición y la muerte a Salvador Allende y sometieron asesinando a nuestros familiares. Nosotros, antes que todo, queremos decir, queremos indicar el pecado que nos dejó Salvador Allende y todos los trabajadores, trabajadoras, profesionales, jóvenes, mujeres que combatieron la dictadura que fueron víctimas y que las organizaciones lucharon por terminar con la cultura de la muerte. Pero para nosotros no es menor la situación que se está viviendo hoy día. Hoy día lo que está pasando, condenamos lo que fue el atentado contra las personas en la estación del metro, les fue la militar, porque nosotros estamos por la vida. Nosotros, como agrupación, solidarizamos con las víctimas que fueron heridas, una trabajadora que perdió un dedo, y con sus familiares, porque estamos contra la cultura de la muerte. Pero también, sospechosamente, hemos visto cómo la derecha ha pasado adelante con una inmoralidad increíble en una campaña del terror que nos hace recordar el año 73, donde toman la batuta de exigir más condenas, hablan de los terroristas por los chilenos comunes, y buscan coartar las libertades de movilización de espacio, que es lo que están buscando. Pero el broche de oro es aquel que reivindica que aquí hay una mano siniestra de los fascistas, porque cuando se reivindica, se hace la cultura, apología, el terror, lo que hicieron en una inserción de un diario, los militares en retiro, carabineros en retiro, reivindicando lo que fue asesinar y hacer desaparecer a más de 20.000 chilenos, el millón de exiliados, los que estuvieron relegados lejos en los lugares más solitarios de Chile, la cantidad de sobrevivientes, la tortura, los prisioneros políticos. En otro país, esa inserción sería apología al terrorismo y estarían condenados aquellos que firmaron por la justicia en este país. Por lo tanto, nosotros aquí, a las puertas de lo que es Moral de 80, lo que significa donde Salvador Allende entraba y salía todos los días, los compañeros que combatieron con las armas al interior ante la cobardía siniestra, lo que fue la fuerza aérea mientras bombardeaban la moneda. Aquí estamos, con el legado de Allende, con el legado que combatieron nuestros compañeros del Frente Patriótico, del BIL y sectores socialistas. Estamos con el legado de las mujeres que lucharon en las ollas comunes en las poblaciones. Estamos con alegría, con esperanza, pero con una convicción, que su bandera, nuestra bandera, no la bajaremos jamás. Y queremos verdad y justicia en este país. Cárcel común para los criminales que están en Punta Peuco. Degradación de los militares que están condenados por violaciones de los derechos humanos. Queremos que no haya más media prescripción y que los criminales duerman tranquilamente en sus casas. Lo queremos, lo exigimos y tenemos el derecho y la moral, porque nosotros somos familiares de víctimas, pero somos hombres y mujeres luchadoras por una democracia plena, por un sueño que estábamos construyendo y que era posible el gobierno de la Unidad Popular y quedó inconcluso. No fracasó el terrorismo de Estado de la derecha, sectores de la democracia cristiana, Estados Unidos y Edward del Mercurio, hicieron todo lo imposible para echar y asesinar a los chilenos que hoy día no están con nosotros físicamente, pero están aquí, en nuestro corazón, en nuestras luchas, en nuestras demandas, en nuestra dignidad. Así que solamente decir, compañero Allende, aquí estamos con mucho orgullo, con mucha dignidad y mucha consecuencia. Jamás bajaremos la bandera que usted dejó muy alta a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Compañeras ejecutadas políticas, Compañeros ejecutados políticos, Ahora y siempre, hasta alcanzar verdad y justicia, Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castille a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable que la justicia juzgue y castille a los culpables. Compañeros y compañeros, ahora se ha dirigido a ustedes un dirigente de la Central de Trabajadores del Cobre. En primer lugar decir que esta Confederación de Trabajadores del Cobre nació hace ocho años y nació recuperando el nombre de una antigua confederación que fue ícono de la lucha social que culminó en el gobierno del presidente Salvador Allende. Por eso recuperamos el nombre y siendo trabajadores contratistas que hasta ese momento se nos decía que éramos trabajadores de servicios, recuperamos el nombre de los trabajadores del cobre. Esta confederación nació con un objetivo bien claro. En la vista que tenía el presidente Salvador Allende recuperar el cobre para Chile, el cobre para la educación, el cobre para la salud, el cobre para el pueblo, las riquezas del Estado para el pueblo y por el pueblo. Por lo tanto, esta confederación, en la vista y en la mira y con la memoria del presidente Salvador Allende, el cobre para Chile, hasta la victoria, siempre. siempre. ¡Bravo! Compañeros, compañero presidente Stephanie Salvador Allende, presente, compañero presidente Salvador Allende, presente, compañero presidente Salvador Allende, presente, ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta lograr la verdad y la justicia total! ¡Siempre!